Welcome to Marwen El filme en el que Eisa González será una muñeca, foto tomada de Instagram, Eisa González dio a conocer el tráiler de la película, Welcome to Marwen, de la que forma parte y en la que se convertirá en una muñeca de fantasía. De acuerdo con Publimetro, Eisa publicó en su cuenta de Instagram parte de la película, donde se puede observar que su personaje es una muñeca con atuendo típico mexicano. Además, la actriz mostró su entusiasmo por esta nueva cinta y publicó el siguiente mensaje. Actualmente Eisa González se está abriendo camino en la industria cinematográfica de Estados Unidos, pues ya ha participado en películas como, Bobby Driver, así como, Highway, que se estrenará próximamente, Welcome to Marwen, es una historia. Protagonizada por Marco Gancamp, quien es atacado por un grupo de cinco adolescentes que lo deja en coma durante nueve días y al despertar no recuerda nada, por lo que comienza una terapia peculiar. Protagonizada por Marco Gancamp, quien es atacado por un grupo de cinco adolescentes que lo deja en coma durante nueve días y al despertar no recuerda nada, por lo que comienza una terapia peculiar. Protagonizada por un grupo de cinco adolescentes que lo deja en coma durante nueve días y al despertar no recuerda nada, por lo que comienza una terapia peculiar.